Los muchachos Y a Argelia no entendió Se le reviró Y Fua, 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 fua Y a Argelia venía ya con El moño virado del trabajo A la mamá A Argelia le falló Le cayó arriba Porque es que todos los días se le está dando quejas Mira el muchachito Él es chiquito pero bien nada más Que hace la maldad Bueno Él es chiquito, él no sabe Pero Le di una pata que por poco lo parto Por la mitad Ha venido a darme Las patas de mis cosas que yo acomodaba Para entretenerme solo ahí Si No valía la pena dar la queja porque Ya no iba a hacer caso Pecua Yo no supe el nombre Pues Siempre Se le decía Pecua Y Todo fue por una Por una peseta Que Que me había dado Pepe Y ese bien caprichado que lo quería Si O si tú quieres Pecua Dile a tu mamá que te dé No sé por qué antes le decíamos si a la peseta Pecua Si Y por eso le puse Pecua El Pecua Quiere una peseta Regalada Si es mía no es tu Voy a coger la otra entrada A ver si no me pasa lo mismo No 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 Que Que ¡Suscríbete! 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 Y que vio que yo estaba esperando Cuando le reclamo No, no, eso no es así Eso no es así Qué rabia me dio Usted no me ve Se baja el viejo Pero usted no me ve que yo estoy Esperando ahí Para entrar Y si me había visto Vamos a quitarlo Para que no, tú ya te quedes en la casa Una hora conmigo Ok, voy a subir Y ya está